De esta manera, el ya por más de un concepto notable conjunto de monumentos escritos que el archivo encierra, podrá en un día no lejano ser con justicia reputado como uno de los más importantes y completos depósitos diplomáticos de la edad media que existan en Europa. Y oído el dictamen de la Junta Superior Directiva de Archivos y Bibliotecas, el ministro que suscribe, tiene la honra de someter a la aprobación de Vuestra Majestad el adjunto proyecto de decreto. Madrid, 28 de marzo de 1866. El paso de los años no hace sino renovar nuestro compromiso social, que sigue siendo esforzarnos para cumplir el objetivo marcado desde 1866, que es reunir, proteger, conservar, describir y difundir el patrimonio histórico documental y ponerlo a disposición de toda la sociedad. Somos un archivo de todos y para todos.